Un hecho insólito ocurrió en la Liga Pro, al menos yo no recuerdo haber visto antes esto en el Campeonato Ecuatoriano de Fútbol, no sé si estoy equivocado. Sociedad Deportivo Aucas viajó hasta Manta para visitar a Delfín. Ahí, en ese compromiso, el técnico César Farías, quien estás viendo ahora, agredió físicamente a dos futbolistas de Delfín. Juan Ruiz y Brian Oyola fueron los agredidos por el estratega venezolano. Aquí hay una imagen comprometedora, eso parece un lazo al cuello, parece lucha libre, y la verdad es que no se puede justificar al técnico venezolano. Hubo un choque en primera instancia, producto de una jugada, cuando el futbolista Delfín quiso ayudar a levantar a César Farías, fue agredido, luego se acercó Oyola y también fue agredido. Preliminarmente se dice que esta sanción para el técnico podría ir desde dos meses hasta el año, una acción que no se puede defender muy mal por el técnico César Farías.